¿Tienes bloques encima, Willy? Esto vamos a probarlo No, 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 porque no se puede destruir una casa ¿Tú crees? Ni si se... A ver, nosotros tampoco estamos destruyendo Nosotros estamos lanzando una dinamita al aire y la dinamita Pues, da la casualidad que cae en casa de Rubius Vale, era lo que quería escuchar Ahí yo voy No creo que le importe, ¿no? No, además está de vacaciones, no se puede enterar Joder, sí, además con su... Él sí que estará con una piña colada, ¿sabes? ¡Eh! ¡Me dejan de dar un poder al cañón! ¿No es que le sale como unos... Sí, 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 sí Ah, no, 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 que es que tiene... Cuenta como entidad y está chetado ¿Qué dices? Sí, 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 tiene Lifesteal, Bulwark y Zapper Zapper, de sapo ¡Eh, eh, eh! ¡Ostras! Eh, ponme más bloques aquí, Willy, para el retroceso, ¿vale? Luzu está, Evil Luzu, ¿eh? A ver, a ver Va ¡Vamos! ¿No ha llegado? ¡Oh! Creo que sí que ha llegado, Willy Veo un trozo de pared agujereada, ¿lo ves? Al lado del cerezo de la izquierda Eso no, eso es así ¿Sí? Sí, eso es de su casa Vale, échate para atrás A ver ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Willy, Willy, corre! ¡Uy! ¡Los días se vienen a por nosotros! ¡No, no, 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 no! Corre Luzu Eh, acabas de liar bastante, ¿eh? ¡Muy, rejoice! Gracias.